Ven, me acompañas a bailar, despacito, despacito, dame tu mano, dejame apoyar mi mano en tu cintura Y bailemos, y bailemos al compás de este vals Tomados de la mano, giremos despacito, marquemos ese paso, que te enseño papá Tranquila no te apures, total no sobra el tiempo, giremos nuevamente, bailemos sin parar Déjame que yo sienta, ese calor de madre, que uno tantas veces, lo va a necesitar Toma te doy mi mano, bailemos suavemente, tomados de la mano, no dejes de girar Y el día que me falte, que Dios me dé fuerza, para seguir cantando, sabiendo que no está Y el día que me falte, que Dios me dé fuerza, para seguir cantando, sabiendo que no está Vamos bien Bailemos suavemente Marquemos ese paso Si, te acuerdas cuando me enseñabas a bailar, me decías dame tu mano Y me decías, uno para acá, otro para allá Y así me enseñaste a bailar Y el día que me falte, que Dios me dé fuerza, para seguir cantando, sabiendo que no está Y el día que me falte, que Dios me dé fuerza, para seguir cantando, sabiendo que no está Tomados de la mano, giremos despacito, marquemos ese paso Que te enseño papá, tranquila no te apures, total no sobra el tiempo Giremos nuevamente, bailemos sin parar, déjame que yo sienta, ese calor de madre Que uno tantas veces, lo va a necesitar Toma, toma, te doy mi mano, bailemos suavemente, tomado de la mano, no dejes de girar Y el día que me falte, que Dios me dé fuerza, para seguir cantando, sabiendo que no está Y el día que me falte, que Dios me dé fuerza, para seguir cantando, sabiendo que no está